acá tengo lo que sería el costado de la mantilla con las marquitas marcándole el centro entonces lo que tengo que hacer es ubicar el motivo siempre tratando de que él el centro el centro del motivo en este caso de con el costado de la mantilla en este caso como esta chica quiere estas estas flores solamente entonces tengo que ubicar la mantilla de esta manera que quede en el centro para y siempre tratando de tener en la precaución de que hay que dejar un espacio para el bastidor que sería lo que entra desde acá para acá el bastidor entonces desde ahí para allá esa sería la parte que va afuera del bastidor que es digamos un sostén que permite para tirar el tul que es muy importante y